No, ahora me volvió, ahora no me metió ya en partida, ahora aparezco. Ahí empecé. A ver si no te vas por los dejados, los pingados. Vamos. Porque ahí está el aleatorio y cae el mismo mapa a veces, boludo. Ya, el azar es el azar. Vamos equipo. Si, hay uno allá arriba, ahí ya lo vi. Y ya me dio. Ah, están los dos arriba, che. Hay dos putasios allá arriba, no? Si, si, hay dos. A mi también me hicieron verga. Yo sé dónde está, yo sé dónde está. Ay, mi... Oh, uh, 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 uh. Están todos arriba otra vez. Me cago en el 10. Ah, buen. Este estaba arriba. Este estaba arriba. Este estaba arriba. Te ventanean, te ventanean, hombre. Ah, buen. No. No. No, paré. No hay nada. Este va bien también a mí, no. ¡No! Tomá, una granada A nosotros ya nos está fallando la señal Es que todos con la misma, ya te dije que esto no... ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Otro muerto por ahí? ¡Yo estoy con vos, callo acá! ¡Chuf! ¡Hijo de puta! ¿Qué color es esto? ¡Ah! ¡Me metió un francazo! ¿Por qué hay uno con un francazo? ¡Qué puto! ¡Hay uno con un franco, puto! ¡No puedo saltar por acá! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Pelotudos estos! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ay, Perdi! ¡Ay, Perdi! ¡Me ventaneó todo el carajo! ¡Me han ventaneado! ¡Me han ventaneado! ¡Mirá! ¡Hijo de puta! ¡A mí también, boludo! ¡Me han ventaneado! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Encima me... ¡Aaah! ¡Sí! ¡En la ventana de arriba del helicóptero! ¡Entero! ¡Ay! ¡Moder con la wifi! ¡Naaaaaah! 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 ¡Se va para todos lados! ¡Me muevo! ¡No! ¡No... ¡Y paga! ¡Mirá! No sé qué te lo ingresaron, no sé qué te lo ingresaron A mí me sacó de la porquería Mira a dónde me espera el maricón Está escondido, está arriba y está escondido en una habitación, boludo Es un sorete Hay tres, boludo Y no puedo... Puto del orto El otro try me mata Siete a cero, me está ganando uno, che Me lanzas a mí no uno, pero... Vení, cagón, vení a... Se lo pudo ¡Joder! Hola Tiene una habitación Yo estoy reiniciando partida Yo estoy así, pero... Ay Dios mío, miren como esperan como rata Ese no me mató nunca, imaginate Están en la otra punta de la pantalla, boludo ¡Ah! Estoy jugando con los cuatro ¿Cómo se rompe una correta? Ah, qué joder... Voy a agarrar el nike y lo voy a terminar Puedo... Joder... ¡Madre mía! Pon aquí ¡Joder, boludo! Bueno... No mataron... Aparte que tenemos unas muy malas señas, muchachos Yo no quiero jugar a una. No maté a ninguno, creo. ¿Y el router qué pasa? ¡El router no hay router acá! Y fuimos a verlo también hoy, pero tengo que comprar la tarjetita y todo. ¿Puedo? ¿Verdad? 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 No, 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 no. No, no. No dice nada. No, la baja. Ahí se mete por arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. Esas barritas. ¿A dónde? Arriba a la izquierda. Ah. Se lo baja. Nueve muerte. Jajaja. ¡Ah! 0, batca 9 de muerte, b**** Tienes lastre el Messi, che Están llevan... muer- si ah, no puedo jugar su mapa propio claro le he dejado la aleatoria como eso se pone en la viola casa otra vez el puto mapa este boludo yo sé yo sabía que te iba a quejar jajajajajaja y se me gestiona la techa no me gusta no me gusta hemos tirado la Especially antes ayyy, estan los pasados adelantando la一些 hemos tenido la Xin No puedo cambiar de... Oh no, esto va... ¡Joder! ¡Joder! Reloading Sentry gun ready for deployment Sentry gun deployed Swarm ready Swarm activated Friendly underkiller deployed UAB online THANKS TEMPER ¿Dónde le ingresas? Ahí está el tete ¡Joder! ¡Aaah! ¡Aaah! No le doy a nadie No, ya, a mí se me dio Yo puedo después de los nuevos hoy ¡Esto no! Ya ganamos ¿Ya? Pues llevamos 29 No, pero nosotros estamos congelados Ya, bueno ¡Ojo! ¡Ojo que a mí no maté! Me quiero indicar que no está papá ¡Vená, vená, vená! Muy mala señal muchachos para nosotros Sí, sí Lieguito Está jugando solo, a ver Me voy a poner de pie al lado de la ventana ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y ahora hay 4G bastante bien, pero qué sé yo ¿Ya estamos todos o qué? Ya estamos todos Ya estamos todos ¡Ahora nos van a reventar! ¡Jajaja! 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 ¿Cómo bailaba el Rambo? A ver... El rambo en el pecho del jambo y el jambo sin poder respirar Los chavales diciéndome ¿Había Warfar? No. ¡Joder! Están por donde salimos nosotros. Ah, yo se, yo se. Ya, lo maté, lo maté al que estaba detrás. Yo se estoy acá en el medio, ¿no? No. No, está por donde estabais vosotros. Ah, no, ya se me confeló. Ah, no, ya se me confeló. A mí, a mí también. Me tuve que poner de pie, ¿viste? Estamos sin poder pillar. A chavales diciéndome. No, 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 no. Eh, gente atrás. Tengo uno. Vale, vale. No, no, sí, 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 sí. Ah, otro ahí, otro ahí, otro ahí. Muerto. Todas las tres mierdas, todas las tres mierdas. ¿Uno muerto? Por acá de nuevo. No. Ahora, empezar a tirarte yo, cara de tele. En la casita esta... Uy, ¿cómo dispara, no? ¡No! ¡No! ¡Esta la puta! ¡Ay! ¡Ah, atrás está! ¡Me salió el Nico! Yo estaba disparando y apareció el Nico delante y lo mato ¡Dale, bye! ¡Ay! ¡Pero te lo bajé yo casi! ¡Eh! 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 ¡Mirá por donde estás, hijo de puta! ¡Ah! ¡No sé que lo mato! ¡Ah, no sé que lo mato! ¡Por arriba estaba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí le disparé! ¡Ahí sigue habiendo uno por ahí arriba! ¡Le disparé, pero me mato! ¡Eh! ¡Uy! ¡Los putas me empapen! ¡Ahora ustedes necesitan un sniper! ¡Al revés yo me voy a meter con el otra! ¡Está bien! ¡No, no, no! ¡A vigilar los... ¡A vigilar los techos! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Me tiro a esto! ¡Wow! ¡Me tapa el cartel de los mensajes! ¡Me tiran los mensajes! ¡Ah, ¡cala arriba! ¡Está arriba! ¡Ah! ¡No, qué tío! ¡Auto muerto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Auto muerto! ¡Ay, cagal! ¡Me he comido a dos! ¡Me había dado un tiro esta hija de puta! ¡Fidel, me confundís con esa... con la cosa esa que llevás, el personaje ese! ¡Ahora, Nico! ¡Fidel, me confundís que sos del otro equipo, ¿sabes? ¿Por qué? ¡No sé, porque como va el rojo... ¡Aaah! ¡Hala, tú! ¡Fidel, pero no te vienes uno con la espalda! ¡Lo maté yo al que lo maté a ustedes! ¿Levantamos o vamos perdiendo? ¡Vamos perdiendo, ¿no? ¡Vamos ganar y nos vamos perdiendo! ¡Ahh! ¡Ahhhh! ¡Me había puesto la metralla... Viola! ¡La grande! Sí, a mí no me queda nada para eso... ¡Penés, para vos, apretá ahí la bala... y te vayas a no dar nada, eh... ¡Sí, todo el día apretada! ¡Totototototototototototototototototototot! ¡Se asustaron, che! ¡Ah, acá! Ya, no me quedo jamás Falta matar a uno Si. Dale Matamos a uno y mira... Tuve que jugar del pie al lado de la ventana che AAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH SMPP AAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Bien ahí, papi Bien acá, bien Yo no pude tirar nada de eso Yo tiré las 3 Obviamente quinto, ¿no? Obviamente Bueno, se salí cuarto también, ojo Estamos ahí, ¿eh? 3 bajas, 4 muertes, 2 asistencias Que cuando empiezo a matar a uno Y lo mata a otro, ¿no? Voy a cambiar Voy a cambiar el arma, muchachos Espéreme un minuto Voy a poner el... Ahora yo voy a ser el de los tejados Yo voy a ser el de los tejados Ah, ¿y por qué no tengo la mía acá? La naranjita ¿A vos te aparece Bristol en la pantalla? No No ¿Qué dices? No, me pone aleatorio Arriba eso No, pero más arriba un poco Arriba eso Sí Sí, yo en una te acepté algo ahí No sé Pero en la pantalla, ¿te aparece Bristol? Sí Sí A vos Fidel también Al único Kai Falta Kai Ya estoy Ya, encima estás tomando puntos, boludo, no... No, 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 no Eh, buen BP de la partida Ja, ja No, 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 no tengo mi arma Nada, bueno, esta fue... Juego con un AK Juego con un AK, Fidel Alán, alguien tiene un Barret Soy... Dos con Franco Ah, vos también cambiaste Ya que vienen así las partidas, ¿no? Sí Juego con un AK, papá No, 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 no No, no, no ¡Hola, tú, madre mía! Me pegaron un francaso, hermano Aaaaaahh... Fui poquito, ¿duré? Sí Está en la casa y... Bueno, me lo pongo en el 4 En el... En el... En el... En la primera planta de la casa Ya lo viví uno ahí Pero el único... OHH! Uno de vida, uno, uno de vida, uno detrás de... Detrás de casa Lo maté, lo maté, lo maté Cuidado, eh Fidel Yo tengo poca vida Joder Me salvó uno ahí No me dejas jugar No me dejas jugar No me pude escapar Ah mira se subió a mi ventana Esa es mi ventana loco Te voy a ir a bajar Ah me ha hecho un franco de mi padre No pero no Ah me mataron Ah hay uno ahí Esa es tu ventana no papá Ahora estoy perdido No la helicóptero es tu ventana Si Ahora estoy perdido Enemy Ah ya lo vi ya lo vi Hola hola hay un montón hay un montón acá Detrás del helicóptero No me dejas jugar boludo Enemy UAV spotted Enemy UAV spotted Detrás del helicóptero hay un montón Joder ¿Por qué me hace aparecer en otro lado? Yo no entiendo donde aparezco ahora Ah pero es que hay gente detrás nuestra Aparecemos en el respawn y hay gente Mami Joder ¿Por dónde podemos...? Mira uno hay pelotas hay gente Hay gente Mami Joder tío Yo no sé dónde está voy a ir a por el pelotudo este Me está tomando las pelotas Pum Voy a subir aquí Acá Y salto ¿Dónde están? Cuidado 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 Ahí hay uno Por ahí hay uno Cuidado Joder No Está dentro de la casa Está dentro de la casa Ah Es que yo fui por detrás y le explotó la mina Un encuentro del aviso Voy a subir al prenda Toda la casa Joder Relipador Pum Vemos el alิfería Debe Rej��辦法 mire Cuidado Tapi El Shut Hig ¿Dónde está En casa, arriba de casa, arriba de casa, hay dos en casa, dos en casa Hay una, me mató el perro Hay un perro, ¿cómo? Hay un perro, pero que te mata de una Sí, es la unidad canina Su puta madre No, su Me hicieron mi... Hijo de puta, boludo Ah, hay una en la escalera No los veo yo Están en respawn, en casa Están en respawn Si, yo también estoy resguardado, pero... No, en respawn, están donde nosotros aparecemos en la casa Esperando la puñetera escalera Tengo dos acá Acá arriba, conmigo Sí, pero no sé dónde estás Acá hay uno abajo ¡Uno de uno! Estoy ahí Ah, no puedo, me da mal lo wifi Ah, no, me maté No, no me gusta este mapa de polonga, boludo ¿Tú más al sol de polonga? Ah, lo voy a quemar a todos ahora, putos Como ven, ah... Lo maté, lo maté, lo maté Boom! Headshot! Reloading! Ah! Están arriba los buchos de su madre! ¿Qué haces Rambito? El Max Kai está ahí Perde la tercera planta, ojo Si, pero no encuentro a nadie, boludo Y me mataron un par de veces ahí arriba, eh Hijos de Pauta, en serio, eh? Uno solo maté esta vez ¡Me puse un arma sin mira! ¡Malditos bastardos! ¡Me puse una daca, cabrón sin mira! Misión ha fallado. Vamos a encontrarla la próxima vez ¡Malditos bastardos! Yo no quiero este arma, boludo Pero que no está mi arma normal ¡No, asalto! No, caminador tampoco Eh, en el podio Uno solo Asalto Asalto, asalto, ahí está Acá se me llama Acá, acá Ah, 12 veces lo maté a uno A mí me mataron 4 Estaba muy escondido ¿Qué pasó con Mr. Smythe, ah? ¿Qué pasó con Mr. Smythe, ah? Sí, pero yo estaba poniendo una Ya no Yo le tengo que dar ok, boludo Sí, ahí va Sí, sí Dale, va Bájale, ya puedes ¿Me gusta este mapa? Hay un chino, hay un chino, cuidado. Hay un nachi, papi, las nachi están jaderas. Esos sí que salen debajo de la tierra. Tengo muchos por la izquierda. Muchos por la izquierda. ¡Salii! ¡Salii! ¿Quién estaba delante mío? ¿Vos caí? Atrás tenemos uno. Muerto uno, muerto el otro. Vienen a atacar como chino. Atrás, papi, papi, muerto uno. Joder, como vas, eh? Yo no es que no me di cuenta, tío. A ver, por el otro lado, por atrás, por atrás. ¡Muerto uno! ¡Muerto otro muerto! ¡Mierda! ¡Hijo de puta, que tenés, boludo! ¿Qué pasa? Oh, te estás saliendo ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Lo veo todos! ¡Conmigo! ¡Conmigo están todos! ¡Tres! ¡Te maté tres! ¡Buena! ¡Te maté tres! ¡Juegan solo los pibes ahora che! ¡Claro! ¡Pibes! ¡Jajajaja! ¡No maté! ¡Vamos! ¡Damos de vuelta! ¡Sumo el Rambo este! ¡Te maté 40.000 boludo! ¡Ejo! ¡Este también juega! ¡El Lidito juega! ¿Qué te crees? ¡Ah pero vaya arma que lleva con skin y todo! ¡ 절대?! ία expectivo se dispare? ¡ çeque! ¡Bien! ¡La tengo que poner en el clan! ¡Jeige el Tepibe! ¡Las ultimas tres veces baño! ¡Claro invité! ¡Si si! ¿Y no le llegó nada? Ya te invitó a ir Salí, Kai, volvió a entrar ¿A qué? Así aceptan la invitación del Clara Sí, salí de la sala Salgo del grupo Sí, salí de la sala, vete, la vuelvo a invitar Yo también salgo Sí, salí de la sala Sí, salí de la sala ¿Me mandaste a mí, Dieguito? No, te lo mandé a... Ah, no puedo unirme No me puedo unir ¿Por? Tengo que esperar 24 horas para poder unirme Ah, bueno, hoy no se puede unir No me puedo unir, mañana a esta hora sí Porque tengo que esperar 48 horas 24 24 Ok Invítenme mientras vamos jugando Yo te invité Ahí no, eh Yo también No me puedo unirme No me puedo unirme No me puedo unirme Me ponen invitación fue chido Fidel, me invitan a un parque Me invitan a un parque ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿En un parque? Sí Sí, vale Ya está, justo ahí adentrado Bueno, mañana, si mañana estamos hasta ahora o algo, yo estoy en tu casa o algo, me invitas a... No, otra vez tu mapa, no. Aquí no hago kills. Acá no mato. Estamos en directo en Twitch, ya, no dice esto. No, pero estamos en riguroso directo en Twitch. ¡Ojo! Tiene el canal de Twitch. ¿Cobras vos te? No. ¿Cuántos seguidores tenés? Sí, cobro más que Ibai, boludo. Ahora mismo estoy jugando a Ibai. ¡Ya te gustaría! ¡Ya te gustaría cobrar más que Ibai! Sí, no cobro ni vamos, ni lo que cobra el editor de Ibai. ¡No! 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 Qué agresivos estos hijos de puta, loco. ¿Qué? ¿Cómo reclutamos gente, papi, eh? ¡No! ¡Cállate en un momento! Homosexual. ¡Otro muerto! ¡Ya tengo pa' tirar! ¡Videl, te tiro de las cosas estas para que puedas matar! Vale. ¡Tengo muy poca vida! ¡Ya sé que están ahí arriba! ¿A dónde arriba? ¡En la casa de arriba! ¡Me tengo otra cosa! ¡Madre mía! ¡Cuánto mato! ¡Wooow! ¡Cuánto mato, boludo! ¡Otro ahí, otro ahí, otro ahí! ¡Otro ahí, otro ahí! ¡Cuánto más! ¡Woo! 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 ¡Para que tiro a esto! ¡Para que tiro! ¡Para! ¡Ah, weón! ¡Mala puta que te palió! ¡Oh, cuantos hay acá, boludo! ¡Ahí un montón! ¡Ahí un millón! ¡Yoooo! ¡Están en el goptero! ¡Ya, yo lo sé! ¡Si te mataron a mamá! Sí, a mí me matan enseguida, loco. Yo... Voy a abandonar el juego. ¡Otro muerto! ¡No! ¡No, Fidel! Arriba creo en casa y uno, en casa y uno, Fidel, la de la casa ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo soy un... ¡No! ¡Una muerto, Fii! ¡Otro muerto! ¡Madre mía! ¡No me quedan balas! 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 ¿Dónde están? ¡Para mí yo no los veo! ¡Aquí hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Conmigo! ¡En el helicóptero! ¡Mordo! ¡Otro muerto! ¡Tiro de todo! ¡Tiro de todo! ¡No me quedan balas! ¡Hijo de puta! ¡Ahí te la buscaste! ¡Ay! ¡Ah! ¡No lo maté por una puta pared! ¡Volvón! ¡No! 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 ¡Otro muerto! ¡Vale! ¡Me mataron! ¡Pero no pasa nada! ¡Sigo! ¡He hecho mucha kill! ¡Joder! ¡Mira dónde está ese! ¡Vamos! ¡Comón equipo! ¡Comón! ¡Naaa! ¡Pipa garrida! ¡Otro muerto! ¡Otro muerto! ¡Otro muerto! ¡Falta uno! ¡Muy poco! ¡Sí! ¡Me mató a mí primero! ¡Jajajajaja! ¡Te hice de cudo humano! ¡Atrás! 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 ¡Ahí! ¡Usted sigue bajando! ¡Ahí hay un! ¡AP! ¡Atrás! 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 ¡Verdad! ¡Atrás! ¡Friendly hunter killer drone deployed! Por favor, haremos de ganar esto eh. ¡Hanremos de ganar esto boludo! ¡Arriba! ¡Muelto! ¡Arriba! ¡Muelto! ¡Arriba! ¡Muelto! ¡Arriba! ¡Falta uno! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Caminé 10 metros sin morir! ¡Viva! ¡Viva! ¡No, no, no! ¡Mate uno! ¡Tres kills! ¡Tres kills! ¡Tres kills! ¡Fidel te tiro de golpe! ¡Unas tres la hizo yo! ¡Dale! ¡Vamoooos! ¡Nah, boludo! ¡Qué desastre! ¡Dale! ¡Vamoooos! ¡NVP! ¡¡Vamoooos! ¡Enemí contact! ¡Qué desastre! ¡H tema y vaya! ¡Qué desastre! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Vamooooos! ¡Favio A.C.&! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, sí, lo maté, lo maté Joder, tío Toma Dos Dos con Huawei, claro, claro Los tuyos, muy bien, Fidel Los mandamos estos dos a Battle Royale Hacen un desastre, boludo A mí no me va, a mí me mandan al cementerio, boludo Cuidado, cuidado Atrás, atrás, Pidel Vos matalo delante, yo voto lo de atrás Adentro de casa también No veo a ninguno, boludo Ya también, voy corriendo como vuelas ¿Dónde están? Ok, sí, 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 ¿dónde están? ¡No jueguemos, muchacho! Los humillan, loco Dale, dale, que queda Queda otro, queda otro ¿Otro más acá? Queda uno, nice El reparto que le están dando Qué asco, por Dios ¡Vamos! ¡Otra vez MVP! ¿Qué pasó, Rambo? Rambito se ha quedo... Se jubiló, se tenía que jubilar también ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos PSP! ¡Ah, qué... ¡Vamos! 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 La última vez que jugué con él era 41 Yo era nivel 9, yo nivel 13... ¡Ah! He subido un poco Cuatro ¡Vamos! 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 Yo sumo pa' atrás, boludo Maté a uno y me mataron 8 o 9 veces, boludo ¡Muy negativo, Maxi! ¡Negativo! ¡Negativo! No, ¡muy negativo! ¡Muy negativo! Si le estoy dando, ahora me puso cancelado. Si, yo lo escucho al pájaro, por aquí. Ya no hay que desactivar las cosas. Aquí también me hizo el MVP, pero bueno, ahora ya es más difícil. Si, ¿cómo que se? Voy a subir por medio aquí a morirme. Cuarto uno. Cuarto otro. Joder, tío. Llegué, tío. Llegué, tío. Tengo que encontrarse, y el cálter ejecuta todo. Llegué, tío. No las encuentre, obviamente. Si las está matando, no hay que estar... Paola, 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 paola. Piden por respawn. Paola, respawn. Sí, respawn, sube, respawn. Vivo, 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 vivo. Me maté a dos. No estoy matando a nadie boludo, a nadie No estoy matando a nadie boludo No estoy matando a nadie boludo Mirar mapa siempre, mirar mapa Ah, están atrás, en casa, en nuestra casa en el respawn ¿Sabes dónde están? Vale, pues vamos a nuestra casa en el respawn Chasco, me matan con dos disparos a mí ¿Qué? ¿Me cagaron? ¿Me cagaron? No, no me cagaron Acá, acá hay uno, aquí uno, muerto otro Cuidado, cuidiado, muerto otro No vamos a poder ver esto Están aquí atrás, los veo, los veo Están atrás, en casa, ¿no? Veo, veo el este hijo de puta Padre, comentá algo de vos Vas con Franco, padre ¿Qué va? Cambié y ahora te he cambiado No quiero morir Están como en una casa Vale, está super raro Eh, vi uno, vi uno arriba en casa, Fidel Estoy en la casa de esta arriba No, acá no hay nadie en casa Limpiado, no hay nadie en casa No hay nadie en casa Aquí hay uno, en casa, en casa Morte otro Se escondieron todo ¿Tuvieron miedo? Se achantaron ¡Eh, casa, casa, casa! Atrás, helicóptero Atrás de casa y helicóptero ¡Mate uno! ¡No! ¡Ahí están dentro de casa ¡Ahí están dentro de casa y te disfusos! ¡Mate otro! ¡Mate otro! ¡Mate otro! ¡Mate dos chicos! ¡Mate otro! ¡Mate otro! ¡Ah, me mataron por la espalda! ¡Buena, buena! ¡Mate otro! ¡Mate otro! Aquí le voy a dar un par de yodos, eh. ¡Bate dos, loco! Rambos, no pide, Rambos. Yo creo que de segundo, o tercero. Pero pide el yodos en el podio. ¡Viva! Mirá cómo está volando para atrás, boludo. Mirá la arma que lleva él. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está una arma? No, 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 no. Mission accomplished, work. ¡Echo pego! ¡Uhh! ¡Qué frío! ¿El qué? Una torreta, creo. Bueno, esta vez quedé mejor que el pajarito. Sí, dale. Esperen, que pongo... ¿Qué hace cuartos, pa? Sí. Un pájaro quedó el último. ¡Pájaro! ¿Qué te pasó? Es que en esta no me mataron. ¡Eh! ¡Eh! ¡Pájaro! ¿Qué te pasó? ¿Ya has pesado? En esta no me mataron. Ahí, ahora jugué a defenderme y si mato, mato. Ya con esto, claro, boludo. Dale, listo, pájaro. Con esto ya juego a defenderme ahora. Ojalá toque el mapa este que es como el desierto, ¿sabes? Es que son dos, ¿no? Los que me están tocando. Sí, porque yo solo tengo dos descargados. Y bueno, entonces no te van a tocar otro. Que no toca esto otra vez. Bueno, si tú... Eh, discoteca. Cuando estoy en casa, en casa, detrás de... ¿Sabes el helicóptero? ¿Sabes que detrás hay una casa? Cuando estoy detrás decimos, casa detrás del helicóptero. Y cuando estoy en la de al lado decimos, casa normal, ¿sabes? Así de direcciones entretenemos. Yo voy a ir por izquierda. No, yo voy a ir por izquierda para meterme por medio. Yo voy directo al medio, me voy a cubrir. ¿Qué dijo freeloading? Freeloading. Freeloading. Bueno, muerto. No hay asistencia. ¿Qué mierda es eso? No soy miedo. Aquí uno, aquí uno, aquí uno, aquí uno, aquí uno. Bueno. Me maté. ¿Me maté? Tienen su respawn. Voy por detrás de su respawn. Les pido por detrás. Ah, no. Me mataron. Me mataron. Acá hay otro, acá hay otro. Muerto. Muerto, otro. Muerto, cago. Están en el medio. Ok, ok. Mira, mira. Uno en medio, otro en medio. Muerto en medio. Oh, más en medio, más en medio. Mucho, mucho en medio. Mucho en medio. Termino el nuevo vuelo. Si el mejor vuelo es el nuevo vuelo. ¡Muy, lo que pasa! ¡Ay! ¡C assessing! Cada uno mira en una esquina. Si estén se mueve. ¿Eh? ¡Aca, acá, acá hay mucho! ¡Mucha gente, mucha gente! ¡Mucha gente, acá! ¡Mucha gente, acá, mucha gente! Se sumen al techo, muertos del techo Yo recién estaba con ustedes y ya me fui al garaje No sé, me dio aquí una cosa rara, boludo, ¿qué es esto? No sé, como miedo Se achantaron de nuevo, boludo, la concha de los parió Eh, atrás, 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 tengo uno ¿Y esto? Tiro a Huawei Recargo, muerto Otro, otro, detrás, detrás, muerto, otro Tiro al avión Cuidado, fidel, detrás, fidel, detrás, 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 detrás Muerto, muerto, muerto ¿Qué es eso? No sé si me encontraron ahí Atrás, 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 chaval, atrás, atrás Muerto, otro Misil al único que hay en el spawn Dos, 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 dos Muerto, otro No hay más, no hay más No hay gente, seguro Sí, hijo de macho, la gente se pira, tío Se sale de la partida Se sale de la partida Tengo lanzallamas Tengo lanzallamas Muerto, otro para acá El respawn, otro, el respawn Se va, se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, lo persigo, lo persigo ¿Dónde fue? ¡Ada, Nico! Perdi, perdí el de respawn Lo perdí, lo perdí, lo perdí Perdi el de respawn Se va, se va, se va, se va, se va ¡Ah, lo vi, lo vi, lo vi! Lo maté, lo maté Lo maté, lo maté Cuarto, buena, buena Otro, otro, se fue, se fue, otro para al lado Joder, lo tenía al lado Ahí un arriba, así Sí, sí, lo expliqué un acá Atrás, hay, hay muchos, muchos, atrás, muchos, muchos, muchos Mucho, muchos, 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 ¿cuántos? ¿Qué, bro? Muerto, otro ¡Ah, respawn, respawn! ¿Cuántos? 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 Rambiuti está paseando por la pantalla, ¿no? ¡Oh, madre! ¡Ja, ja, ja, ja! Se lo están comiendo todos los tibos, boludo ¡Están arriba! ¡Hay uno arriba! ¡Hay uno arriba! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Vale! ¡Ay, Dios mío! ¡Me están machacando de todas las! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Sigo, sigo, sigo, sigo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Arriba! ¡No hay nadie! ¡No, no, yo lo mataron! ¡Atrás! ¡Muerto! ¡Atrás! ¡Cómo maté a nadie! ¡Atrás! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la caca! ¡Muerto! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡Tengo que cambiar arma! ¡Mate a la que estaba ahí arriba, boludo! ¡Por fin! ¡Después de que me mató cuatro veces! ¡Bueno! ¡Mate a la puta esa! ¡Pájaro! ¡Otro MVP! ¡Ya van cuatro! ¡Pájaro! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Chantos! ¡Ahí no se sientes! ¡Bien, bien cao! ¡Más hola! ¡Pájaro! Buena pajarito, buena Buena pajarito Pájaro, yo llevo 4 MVP Pájaro, 4 MVP Yo salí MVP el trote corto Porque no maté a nadie Falta el pájaro nomás Pájaro Pájaro Che pájaro Y el pájaro vi el cielo y se voló Pájaro, te hice 4 MVP No, 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 no Tiraste la nuclear No, solo hay 3 No, todavía, pero hay más después cuando subí de nivel... No, no, sí, pero... Ya, ya, ya La nuclear es cuando haces 30 kills en la partida Ah, no, ni en broma ¿Cómo voy a hacer 30 kills con vosotros aquí? Pues estáis locos Pero, ¿no eran 50 kills antes? No sé, no le muero Yo antes os he contado 5 en tu alcaldía y eran 5 ¿Te gusta la cajeta de tu hermana? No maté a nadie, están todos en medio, no maté a nadie No maté a nadie, no maté a nadie Fue por atrás Está morido a veces. Cuenta de esto. Fidel, acá hay uno. ¿De dónde me mató? ¿Desde abajo? ¿Dónde me atravesó la madera ahora? Muerto, otro. De la ventana, muerto. No veo más gente, yo. Otro. 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 Tengo dos negros. Pero si disparés y te beses yo, porque él me disparó una nomás. Hay uno en una casa. Es que no escucho nada, pero bueno, da igual. Ah, mira, yo te lo he quedado igual de acá. Ah, mira, bueno, resistencia. Ok, nice. Fidel, te tiro esto, ¿vale? Y te tiro la bien, por ahí. Sí, sí. Lo tiro por ahí. Ven detrás del container este. Ok. Venga, ok, voy. ¿Otro acá? Muy bien. Esto es Fidel, pero contigo me confundo que flipas, Fidel. Porque como llevas una skin roja, pienso que soy el enemigo. ¿Vieron y sí? No sé. Os digo a dónde están. Dos en medio, dos en medio. Ah, lo mataron. No, 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 no. Está quemando y me viene disparando quemado en todo, che. Venía prendido fuego, loco, y se me mató. En plan 6 anda. Venía prendido fuego, loco, y me mató. Me mató. Ah, me mataron por detrás. Ah, están en el contenedor los dos. Ay, ¿cómo me estalgo el de atrás, bolote? Vos, Fidel, ¿no fuiste, me parece? Sí. Arriba, en casa. Chicos, cuidado, en casa. Cuidado, en casa. Está arriba. Uh, ¿qué pasó? Ah, en el container, el container arriba, el container arriba. ¿Qué pasa? No, lo maté. No, tengo tres. Tengo hasta en el... Lo veo uno. Ah, la primera arma es muchísimo mejor que la gente que va a armar. Sí, sí. Están en el container, les voy a contar 3. Están 3, 3 en el container, 3. Primero para acá. Bajo uno, bajo uno, bajo uno, bajo uno. No disparo porque soy pelotudo, vos. Uh, están... lo vi lo vi Fidel tranqui 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 lo matalo a otro matio otro vale te tiro luego Fidel tiro el avion en container tiro el avion en container esta la persona que esta en el medio vale lo veo lo veo lo veo lo veo lo veo uno entra en el container ah tio joder vamos empate que tiene una refleja what apareci en medio de la selva vale rodeo me subo a casa me subo a casa mira un atras me mataron a mi y vos te tiraste por la ventana no maricon si y me mato a mi hay uno muerto nice atras hay uno un perro del orto un perro del orto ahi un perro del orto ahi otro a lo lejos muerto la otro cual, cuidao cuidado el que viene por el atras ah donde estas? donde estas? afortunado 2 kill buongmas A nada, eh, a nada, a nada, a nada. A nada, a nada. No, 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 no. No, 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 no. Me quedo la pantalla en baja. Otra vez MVP, pájaro, te voy a reventar. Bueno, vamos a comer. La última. Y después siguen jugando. Pero con el pájaro ya no vamos a jugar en equipo. Y bueno, el juegue no. Misión accomplished. Muy bien. Una más, pero una más. Si? Che, pájaro. Cinco en VIPs. El pájaro está muteado, está solo. Vamos a jugar una más y nos vamos a comer, eh. Después de los chicos, si quieren, van a seguir jugando. Pero... Nos ocho. La última, vamos. Muy bien. Pájaro, ¿me escuchás? Ahí no. Hola. Hola. ¿Todo con la manilla? Si. Qué ahí, hay el contáiner, el contáiner en medio. Cinco en VIPs, madre mía. Aquí tú me salvo. Team Deathmatch A mi estos juegos de disparar Me gusta matar Che pájaro, te sigo haciendo 5 pipis Fajarito, habla o no habla? Fajarito esta muerto, no puedo hablar Ya vi a uno de este lado, como hizo para llegar tan rápido? ¿Lo maté yo? Claro si, yo te hago de escudo también a vos, muchas veces No, no, pero si yo estaba en el otro lado Ese mapa a mi me encanta tío, me hice detrao, uno morido Uno me he tocado ahí, uno Me tiraron un tornado eléctrico ¿Cómo me encontré un tornado? ¿Cómo? ¡Ah tiene un sniper! ¡Tiene un sniper! ¡Tiene un sniper! ¡Ah pero por qué aparezco en su respawn? ¡Eso se puede! ¡Buludo apareció en su respawn! ¡Mira que mierda! ¡Ella me mato 3 veces! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira arriba! ¡Ven! 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 ¡Ah boludo! ¡Ya estoy acá! ¡Ya estoy acá boludo! ¡Pero le pequé en la cabeza un disparo y me mato boludo! ¡No mate a nadie! ¡No a uno! ¡Boludo! ¡Vaya arma tengo hermano! ¡Tengo un arma con silenciador! ¡Tengo un arma con de todo! ¡Sí! ¡Para acá! ¡Me está matando a uno! ¡Que me mata delito! ¡No! ¡Naaa! ¡Aca! ¡Con el arma en el pecho! ¡Ah boludo! ¡Pero cuánto boludo tengo que disparar para que das una muerte! ¡Nada! ¡Nada! Es imposible! Esa es imposible! La que juega con la piba Es muy rápida, ¿cómo la hace? ¡Hala tú! Es verdad, es hacker, eh! Viste, es muy rápida, hace pa-pa-pum Me agarré la ropa, me agarré la ropa esa que tiene en mi pilar ¡No, me mataron! ¡No, me lo iba a coger! ¡Sí! ¡En qué momento, tú! ¡No, me voy a ganar con esta cantidad, boludo! ¡No! ¡Bueno, chicos! Vale, nos vemos, yo me voy a comer también Dale, a cenar y después los que sigan, sigan ¡Hasta mañana! ¡Yo luego juego! ¡Yo luego juego! Me enchufen los teléfonos Sí, es que tengo el señor aquí ¡Vamos! Lecufo Gracias por ver el video.